Disculpame que ayer no te contesté, pero estamos pasando realmente muy difíciles. Bueno, por ahora, gracias a Dios, ayer no, realmente estábamos en un momento muy, muy malo. Ahora, afortunadamente, ya estábamos a 20 kilómetros de Polonia y bueno, está todo muy colapsado allá. Y bueno, afortunadamente, ya estábamos. Creo que pasó lo peor y ahora solamente tener paciencia ahí por el lío que hay de gente, agarrotada, por el exo de la gente que se produjo. Pero ahora, esperemos que en un par de horas ya esté el lado polaco. Así que, gracias por la preocupación y te dejo un abrazo.